Para comprar y trago bien Y quiero un juguetín con tu piel Que se cubre a mi ofanés El día estaba mal a Dios Después de sacar a Dios mí No tuvo ni el concierto ni el rey Mi pequeño juiz ¡Aplausos! Bronquitos mira el pueblo a vender Para comprar y trago bien Y quiero un juguetín con tu piel Porque su cumpleaños fue ayer El día estaba mal a Dios No pude sacar nada y así No tuvo ni el concierto ni el rey Mi pequeño juiz 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 Mi pequeño